¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Double Kill! ¡Ahí está el carril central de Corea! Estos chicos sí que saben, en una situación complicada la plantean bien y muestran supremacía. Llegó la hora del show espectacular, el flanqueo que hacen. Y bueno, vemos a Showmaker hacer de las suyas de nueva cuenta con una selección como la de Akali. Un juego temprano que han sufrido, pero vaya que están respondiendo. Cuidado con Dien K. Sí, van a lanzarse incluso bajo la torreta. Ningún tipo de respeto, ahí quieren asegurar esta ventaja y alargarlo lo más posible. Sin embargo, puede salir un poco complicado. ¡Dios mío! Le hizo detonar todas las cargas y va por más. Se puede llevar muchísimos asesinatos. El triple viene ahí a la vuelta de la esquina. Triple asesinato para una cargador que ya de por sí tenía mucho. Una teleportación por la retaguardia. Esa definitiva podría ser clave para ganar la pelea. ¡Uy, Dios mío! Qué buena definitiva por parte de Kanjon. Dejó desorientado a tres jugadores. Se adelanta con todo por encima. Y ahí está, girando. ¡Spin to win! Dice Garen pasa por encima de todos. Intentando llevarse por asesinatos, pero cuidado. ¡Que Celebrity hizo todo lo que tenía que hacer! Entró y salió del pit del dragón, logrando repartir muerte y perdición a todas las filas de Danwon. Una masacre, un exterminio, con triple asesinato para el tirador. Con todo se van a lanzar. Terminan expulsando a Nuker. ¡Uy, qué buena desorientación! Además, está muy fino Kanjon con sus definitivas. Vamos a ver si puede hacer algo. Celebrity le cae la justicia de Masiana, pero no fue condenado culpable. Media vuelta, cuidado. Y lo que te decía, los asesinos por parte de Danwon son brutales. No logra estar en esta pelea Hany. No tiene cómo llegar. Y por ende, la línea frontal desaparece. Sigue la persecución, acosa fuertemente, se lanza encima. ¡Ahí está! Silencio, golpe decisivo por parte de Garen. Nuker, el mejor campeón del juego. Porque todo el oro está concentrado en un solo jugador. Cuidado, Venus. Cuidado, Venus. Se encontraron ahí, haciendo tu trabajo de colocar sentinelas. Pues se paga con los jugadores de Loki. Mientras Danwon está buscando peleas, los jugadores de Danwon están... O sea, perdón, de Loki. Están buscando los asesinatos. Una desorientación directa en contra de la jungla. Explotó en un segundo. Artifact a punto de caer. Desorientado. Quedaba justo esa Kali. Entra Celebrity a intentar hacer el milagro. Se le planta de frente al Nuker. Demasiado daño en su contra. Va a caer. Acaba de explotar Garen en el último segundo. ¡Oh, Dios mío! Entrado por el flaco. Un daño perfecto por parte de Garen y se lo lleva. Pero ahí está Celebrity a repartir castigo. Se tendrán que replegar o seguirán peleando. Es un 3 contra 3. Veamos si es que lo puede lograr. Se terminan llevando finalmente a Venus. Y se le empiezan a morir las opciones de línea frontal a Celebrity. Se le van a hacer encima y explotó. En un solo segundo se lo terminan llevando. Y ahora ahí rodeado entre las sombras. Atacan todos 3 contra 1. Triplazación. Cuidado con ellos. No sé si lo alcanzaron a ver los jugadores de Loki. Pero ya se empiezan a replegar. Pues viene encima Nuclear. ¡Uy, cuidado! Lo frenaban en seco a Kanjon. Entra con todo Nuguri. Vamos a ver si puede conectar bien el daño. Celebrity es el objetivo. Va a buscar Showmaker se percate y lo va a buscar. Queda alguien mal parado ahí. Vamos a ver si lo pueden asegurar. ¡Oh, Dios mío! Lo que jugó Showmaker no se pueden escapar de él. Llega Showmaker nuclear entre 3. A ver si pueden hacer el milagro. A ver si pueden asegurar a este dragón. Lo asegura bien los jugadores de Loki. Salen todos con esto por su vida. ¡Dios mío! Lo que jugó Showmaker se ha llevado a ser asesinado rápidamente. Siguen avanzando las fuerzas de Down 1. Y cuidado que si se lo llevan a todo acá podrían cerrar o por lo menos avanzar de cara a la victoria. Complicadísimo están todos los jugadores de Loki. Empiezan a caer. Han caído 3 de sus fuerzas. De inmediato se repliegan todos. El último que quedaba en pie al menos en posición de riesgo es Artifact. Y termina cayendo de igual. Eso sí, es el que aún se mantiene. Y tiene Ángel Guardián. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Van en busca de Artifact. Se lo van a llevar a ver. La hemoplaga finalmente termina el trabajo. Con todo se le van a lanzar. La línea frontal por parte de los jugadores del que acaba de caer. Logran reaparecer los últimos jugadores de Loki. Desesperado buscando defender la base de sus aliados. Celebrity, cuidado, mira lo que pega. Celebrity. Hay que enfocarse en él en algún momento. Parece que no van a poder cerrar la partida. Al menos en esta ocasión hay que replegarse ya. Hay que salir de ahí. Y han caído de ese. Dos fuerzas y podría ser la tercera ahora en cambio. Teleportación, teleportación. Tiene la definitiva. La justicia de Masiana la tiene. Y con todo se va a lanzar nomás. No le importa nada. No le importa llevarse un par de asesinatos. Y cuidado que podría terminar aquí la partida. Se le complica demasiado a los jugadores de bandón. Se la van a llevar nomás. Ahí está la justicia de Masiana. Ahora tiene que buscar algo contra el NK. Está complicadísimo. Esta partida va a ser para Loki. Esta partida va a ser para Loki.